LOS ALDEANOS Estas como para ver La buena 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 baila La biena se en cuenta de mi vida Estas como para ver La biena se en cuenta de mi vida Estas como para ver Te veras como me atrís Con esas cosas que atrís Cara pa cara y me caen Estas como para ver Como como para ver Con esas cosas que atrís Con esas cosas que atrís Con esas cosas que atrís ¡Vaya! ¡Bésala, México! ¡Bésala! Nueva borra El gallinero Adiós Patos, pollos y gallinas Están Más seguidos Más maravilloso Por su patrón Un pollito Y chiquitito Están Un fronco grande Que escapa De las ganas Del malvado De su patrón Con el pollito Desesperado Que su destino Es morir a ensalado Pobrecito del pollito Y el amor De mi vecino De mi vecino Y el vacino De mi vecino De mi vecino Mi mamá Me daba bien Y tu mamacita Me acabarás de criar Mi mamá Mis manos no amaron Por eso mamacita Contigo soy tentón Mi mamá Me cuide bien Chiquiñón Contigo mamacita Soy retejiendo Mi mamá Me da mamá Y tu mamacita Me vas a dar Me atravesan mis mejillas Tú me besas la hojita Pero ella sabes llamar Y tú eres mi mamacita Me atravesan mis mejillas Tú me besas la hojita Pero ella sabes llamar Y tú eres mi mamacita Me vas a hacer un saludo Dicen que tienes un pecho divino Y que te tocas el miedo a perder Y esa noche quieres ir a dejarlo Vete poniendo a disfracer pecadora Pero tendrás que salir sin media hora Porque si no no te vas a buscar Y esa noche quieres ir a sudar Tú me supieras que me llevas yo claro A veces te tocas la gallina de paro Porque si no no tenemos que robar Dicen que eres una roca cocinada Y lo que pasa es que estás intoxicada Pero dicen que ya no tomas nada Y ellos me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y que se acecha de plástico y vino Dicen que tienes un pecho divino Y que te amas Los aldeanos Que se encuentran otro nuevo amor Me vale Que tiene lana y buena posición Me vale Y si te quiere mucho más que yo Me vale Me vale Me vale Que el celular tú me vas a gritar Me vale Que la chequera vas a cancelar Me vale Si con la casa me quieres ganar Me vale Me vale Me vale Me vale Que me muera por ti Si color O que me ponga a llorar Si color O que me vuelva a impedir Si color O que me dé un palazo Que ahora vives en una mansión Me vale Que tienes que romper Me vale Y lo que digan de mí por detrás Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Los aldeanos Me vale Me vale Me vale Me vale ¡Gracias!